El Departamento de Salud y los ciudadanos en general continúan en alerta ante el incremento de los casos de gripe AH1N1 reportados en Puerto Rico y que ya han cobrado la vida de dos personas. Esto mientras la isla continúa en nivel de epidemia en cuanto a casos de dengue se refiere. Sobre ambas las peligrosas enfermedades y cómo prevenirlas conversamos con el doctor Roland Chavier, médico de familia. Buenas noches, ¿cómo está usted doctor? Muy buenas noches, Ariel. Particularmente con el caso de AH1N1 comienza a haber mucha preocupación no tan solo por los casos de muerte que ya se han reportado y que fueron confirmados por el Departamento de Salud, sino porque a la hora de la verdad es un poquito complicado definirlo o diferenciarlo de un catarro o una monga común, ¿no? Son síntomas muy parecidos. Aquí lo más importante de la gripe AH1N1 es que deben haber síntomas catarrales, como tú mías dices. Y es la mejor manera de distinguirlo del dengue, por ejemplo, porque las dos dan fiebre, malestar general, mucho dolor de cabeza. En el dengue, por lo general, es un dolor mucho más fuerte y retroorbital, o sea, detrás de los ojos, bien fuerte. Pero en el dengue, a diferencia de la gripe, pues no hay síntomas catarrales. Por lo general, no hay dolor de garganta, no hay estornudo, no hay tos. En la gripe AH1N1, sí, eso predomina. Entonces, hay que pensarlo y no podemos despachar el asunto solamente como que es un catarrito o como que pueda ser una bronquitis, sino que hay que tener los médicos, sobre todo, en mente el diagnóstico y hay unas pruebas que hay que hacer. Entonces, precisamente sobre ese particular, ya que todos estamos advertidos de que está el brote aquí en Puerto Rico y que hay casos confirmados, el protocolo que debe seguir el médico al cual uno asiste para conocer qué es lo que uno tiene, ¿tiene que seguir un tipo de protocolo cuando estamos en medio de una epidemia como esta? Bueno, no estamos en una epidemia de la AH1N1 todavía. Sí, de dengue llevamos tiempo, bastante tiempo, por niveles por encima del umbral y de lo que es una epidemia. Acuérdate que está ha sido un año histórico y en cuanto la lluvia se refiere y el dengue, pues se transmite a diferencia también de la influenza, el dengue es por el mosquito, la picada del mosquito, el mosquito se reproduce y su ciclo de vida tiene mucho que ver con el asunto de la lluvia. Esto de la influenza tiene que ver con el aseo personal, con la lavarse las manos muchas veces y se transmite, puede ser a través de un estornudo, por aerosol, por las gotitas que se exhalan cuando la persona tose. Es importante el protocolo, primero que nada, un buen historial y un examen físico, sacar esa información de que hay fiebre, dolor, malestar general asociado a síntomas respiratorios, después del examen físico, ¿no? Y si uno lo piensa, pues debe de hacer, ¿verdad?, las pruebas de rutina y se recomienda hacer lo que se llama la prueba, el rapid test, que es una prueba que se llama PCR, ¿verdad? Eso está disponible en la mayor parte de los laboratorios y sobre todo en los laboratorios también que están en los hospitales. De eso dar positivo, entonces definitivamente hay que comenzar, entonces es un tratamiento, porque recuerda que para la influenza está el tratamiento que es el famoso Tamiflu. Tamiflu. Y también, obviamente, esa prueba puede dar falsos positivos o falsos negativos, como quiera se requiere o se notifica al Departamento de Salud para que hagan la prueba confirmatoria y estar seguros. En casos de personas que resulten positivos a la influenza H1N1, ¿la persona recibe del gobierno el Tamiflu? ¿Tiene que ir a través de su plan privado? ¿Cómo funciona esto? Usualmente, por el momento hasta donde tengo entendido, las personas van a adquirirlo a través de su plan médico privado, pero me imagino que una vez, pues en verdad, las cosas, si las cosas se salen de su cauce o empeoran o hay mayor, me imagino yo que como la vez pasada también, pues el gobierno hará lo que tiene que hacer y si no nosotros y las entidades médicas y las diferentes entidades estaremos haciendo presión para que así sea. Pero por el momento, no todo el que tenga catarro, tos y se sienta con gripe, tiene que estar tomando ese medicamento para nada, no hay que salir corriendo a la farmacia. Ni a guardarlo tampoco, como pasó la vez anterior. Ni a guardarlo ni almacenarlo, aquí lo importante es que nosotros hagamos las pruebas y que sí. Ah, bien importante, hay que recalcar dos cosas en cuanto a la H1N1. Número uno, lo más importante aquí es la prevención y la prevención es por dos vías. La vacunación que es importantísima. El problema con la vacunación es que por lo general esta vacuna viene para septiembre, aunque tengo entendido y una información que me llegó hoy, que el Departamento de Salud está haciendo lo propio para tener acceso antes, van a haber unas fechas que ya están separadas en unos lugares para una vacunación en masa. Masiva. Así es que eso es importantísimo y lo otro es, ¿verdad? Con el dengue, estar pendiente también de los síntomas y que hay una fase febril y otra que no es febril y que cuando se va la fiebre, hay que, por ahí tú puedes irte o para mejorar o para empeorar y hay que estar bien pendiente. Así que ya lo sabe, tome acción y todo el mundo pendiente dentro de su familia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Más videos en SistemaTV.com